¡FELIZ AÑO NUEVO! ¡Ey! ¿Qué onda? Muy buenas tardes, ya son tardes. Bienvenidos a este primer vlog, se puede decir, es el primer vlog del año 2020. Bueno, pues vamos a empezar con este videíto. Este va a ser el vlog, este es, bueno, hoy es 31 de diciembre del 2019. Vamos a celebrar el día primero de enero. Y discúlpeme, son las 12 del mediodía, ya lo sé, lo sé. Pero, pues estaba haciéndome este look y no quería que saliera en este video porque es otro video para enero del 2020, claro. A lo mejor hace el segundo o el tercer video que voy a subir. Pero, pues, aquí está, aquí ando, me voy a arreglar, les voy a enseñar. Miren, no hay que romper la tradición, uno nunca sabe. ¡Uy! ¡Sones rojos! Bueno, me voy a arreglar y ahorita les enseño algo. Bueno, pues creo que ustedes ya vieron esta ropa. Esto fue lo que me regalaron el 24. La verdad, miren, está súper arrugada, pero no tengo tiempo, ya es bien tarde, tengo que ir a comprar la comida para la... Bueno, tengo que comprar las cosas para la cena de año nuevo, perdón. Aquí está el pantalón, los chones que les acabo de enseñar también son nuevos. Nomás los zapatos y el abrigo, pues no son nuevos, ¿verdad? Pero, ya todo lo demás, sí es nuevo. La camiseta es usada, el saco es regalado. No sé, me siento como cuando se casa uno que tiene que tener algo regalado, usado, prestado. Bueno, no tengo nada prestado, pero sí tengo usado, nuevo y regalado. Y bueno, pues ahorita nos vemos. Bueno, pues es momento de empezarse a arreglar ya. La magia de la edición va a ser que en un 2x3 esté aquí con ustedes. A la 1, a las 2 y a las... Y pues así nos vemos. Espero que les guste mi outfit del día de año nuevo. Bueno, pues ahorita nos vemos. Ya nos vamos al Esmar. Me va a acompañar mamá y ahí nos vemos. Bueno, y ya estamos en el Esmar, pero no vengan ahorita al Esmar. Bueno, cuando sean fechas festivas, tuve que seguir a una señora y a un muchacho me dio mucha pena porque no había carritos para el mandado. No vengan así porque está bien feo. Pero bueno, vamos a comprar las cosas y nos vemos ahorita en la casa. Y bueno, pues ya llegamos a la casa. Tenía mucha hambre y llegué comiendo. Bueno, ahorita les voy a mostrar tantito de lo que vamos a hacer de comer, el postre y así. Les voy a hacer nomás un pequeño clip para que no sea tan largo este y espero que estén teniendo un feliz fin de año. Los amo con todo mi corazón. Bueno, pues este video obviamente ya lo van a estar viendo en año nuevo, pero espero que hayan tenido un feliz año, bueno, fin de año y que tengan un excelente año nuevo. Ok, los amo con todo mi corazón y me puse la chamarra porque hace más frío aquí dentro de mi casa y aquí afuera. Y pues ya llegó mi hermana. Hola. Ya está aquí y ahorita empezamos a hacer la comida. Bueno, más tarde, ahorita todavía es temprano, pero más tarde empezamos a hacer la comida. Mira aquí, no mires para acá, yo, mira para allá. Mira, está mirando para allá. Bueno, ahorita nos vemos. Aquí estamos todos. Hola. ¿Qué onda? Ya estamos aquí a punto de hacer la comida. ¿Por qué hacen los ojos así? Mira la cámara. A ver, ahora sí vamos a tomar un... La fiesta tiene que empezar. Bueno, y aquí está mi mamá preparando unos deliciosos... ¿Qué es eso? Calientitos. Calientitos, pero ¿eso cómo se llama? Tejocote. Está picando el tejocote, perdón. Y aquí ya está. Aquí le echó naranja, guayaba, mandarina, canela, agua y azúcar. Lo le voy a echar tejocote. ¿Qué más le vas a echar? Manzana. Manzana. Y creo que nomás le voy a echar eso, pero se le puede echar muchas cosas. Aquí se le conoce así como calientito. Es como un tipo ponche calientito. Y pues, esto es lo primero que está haciendo mi mamá. Y ahorita preparamos la cena. ¡Baila! ¡Baila! Bueno, pues ya me puse el mandil porque vamos a empezar a hacer la comida. Ya estamos aquí. Lo que me aventé. Su pelo, su pelo. Su pelo. ¿Ven? Cabello de color. Julito. Muy bien, vamos a hacer la sopa. Y vamos a empezar a hacer la sopita. Ándale, así te quería agarrar, Consuelo. Siempre me agarras con las manos en la masa. Bueno, miren, aquí se ve un poco desagradable, pero no se ve desagradable porque todavía no se derrite. Pero le eché mantequilla, le eché lata de tomate, le eché lata de elote, le eché crema, le eché leche y consomé de pollo. Ya cuando empecé a hervir y que todo esto esté bien mezclado, se le va a echar la sopa. ¿Ok? Mami, voltea ya, voltea, voltea, voltea ya. Hola, mi mamá, llámale. ¿Cómo están? Llegando, pero pues llegando. Mándale muchos besos y muchos likes a este video porque mi mamá no está haciendo nada de comer. Mami, está lavando los trastes. No, no estoy lavando trastes. No, no es cierto, mi mami, son los calientitos, ya están. Oye, mi hermana. ¡Que tranquilo para sus hermanas, gente! No, sí, está tomando video. Mándale un saludo. Miren, aquí está el puré. Este, tiene mantequilla. Consume de pollo Leche y la papa Y usamos también papa ¿Cómo se llama? Es como una bolsa de papa Pero ya viene el puré Es instantáneo Y esta pues es la sopa Como ya les mencioné todo lo que tenía Y ahorita les enseño como lo servimos Hola Aquí seguimos Hola Papi Saluda Saludcita ¿Para qué viene? Si se va a poner a hacer de comer ¿Para qué lo invitan? Bueno gracias por venir Aquí ya eché Fruta en almíbar, crema Allá están los bombones Mi hermana está picando El plátano, ya está picada la papaya La manzana No, la papaya no La manzana La manzana y eso Y están preparando crema con azúcar Porque no encontramos crema con col O no sé cómo se dice ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ya vayan Este... Este... ¿Saben qué son los... ¿Qué? Dale gracias a Dios Bueno pues ya estamos aquí en la cena Gracias a Dios nos dio licencia de estar con mi familia Con mis sobrinos Con mi hermana Con mi papá Con mi mamá Con Juan Espero que mi hermana Gaby Esté teniendo un excelente día Igual que nosotros Y pues vamos a cenar Nos vemos ahorita al ratito Que ya terminemos de cenar Los amo Bye ¡Hablen! ¡Adiós! Aprovecho a todos los que estén cenando Solo, solo Solo, solo ¿Adiós ¿Adiós? Kalmón de carbono ¡Hey! ¿Adiós! ¡Ah! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Vamos! La pared Ya son las doce, una, dos, tres, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bendiciones para todos! ¡Pasen la bonita porque este año está lleno de muchas, muchas, muchas bendiciones! Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video, no olviden suscribirse por aquí abajo, regalarme un like, darle click a la campanita para que YouTube les mande notificaciones cada vez que yo subo un video y por supuesto dejarme sus comentarios por donde quiera que sea, pero más preciso por aquí, por mi canal de YouTube, para poderles estar mandando saluditos y pues espero que estén pasando un inicio de año porque ya es 2020. Muy bonito y pues espero que todo este año esté lleno de sabiduría, conocimientos, de buenas vibras, de amor, de felicidad. Los amo con todo mi corazón y pues nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Pedro Castellón y nos vemos. Los amo con todo mi corazón por ser 602 personas en este canal. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Adiós!